Sí, este jueves 6 de septiembre va a haber elecciones en la CTA donde está el gremio Zuteba, la Cetera y distintas organizaciones gremiales y bueno, nosotros desde la Multicolor hemos presentado la lista 6 a nivel nacional, provincial y local. Los lugares de votación van a ser en el contexto acá de Moreno, porque las escuelas están cerradas, en el Acampe, en la seccional Zuteba, en la seccional de la CTA y dos lugares, uno en Cuartel V y uno en Trujuy. Así que bueno, llamamos a los afiliados de los sindicatos estatales a votar. Y bueno, ¿por qué llamamos a votar a la lista 6 Multicolor? Porque bueno, nosotros tenemos un gobierno de Macri, la gobernadora Vidal y todos los gobernadores del PJ y del justicialismo y del kirchnerismo haciendo un ajuste brutal contra la clase trabajadora. En el caso de Moreno tenemos trabajadores estatales sin aumento salarial, en condiciones precarias. A nivel nacional están despidiendo gente de trabajadores de los organismos estatales. Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz ha reprimido la lucha de los docentes. Bueno, esos son de la lista 10, que apoyan estas políticas de ajustes con la inacción y no con un plan de lucha sostenido en el tiempo para, digamos, vencer este plan de ajuste de Macri con el FMI. Hoy tenemos una central paralizada en el sentido de no organizar... La CTA dividida además. Sí, dividida en tres partes. Está la CTA de Michelli, la CTA de Cachorro Godoy y la CTA de Yasky, para darles un nombre de referentes conocidos. Bueno, nosotros creemos que Yasky no tiene que estar más dirigiendo un sindicato nacional que no está luchando a nivel nacional contra las políticas de ajuste nacional que nos dicta el FMI a través de Macri, la gobernadora Vidal y el resto de los gobernadores. ¿Quiénes son los candidatos de la lista 6? Bueno, tenemos a Daniel Rapanelli, candidato a secretario general de la CTA nacional, que es actualmente el secretario general del SUTEBA multicolor de Ensenada. Yo, Rodrigo Amoroso, estoy acá como candidato a secretario de Interior. Cristian Franco, también candidato a secretario en la lista local de Moreno Marcos Paz Merlo. Somos todos trabajadores que estamos luchando justamente contra este ajuste de manera denodada, organizando a los trabajadores en el Hospital Posadas, donde hubieron despidos, organizando a los trabajadores docentes para lograr un aumento salarial y también la triplicación del aumento del presupuesto educativo. En la provincia de Buenos Aires, vos sabés que Vidal redujo el presupuesto real, ha disuelto la unidad ejecutora provincial, que es el organismo estatal encargado de hacer la obra pública en las escuelas, trayendo como consecuencia la explosión de la Escuela 49 y, digamos, la destrucción más profunda de los edificios escolares, que ya venía con el gobierno de Scioli y los gobernadores anteriores. Pero esta política de ajuste se ha agudizado, digamos, la tensión entre los trabajadores, entre la comunidad educativa. Bueno, o sea, hay un sinfín de luchas, pero acá el problema marco es que tenemos un gobierno ajustador hace dos años y medio, y en estos dos años y medio la posición de la central ha sido muy ambigua, muy de agachar la cabeza, y nosotros queremos una central, una CTA de lucha. Recordemos los lugares donde se va a votar mañana. Bueno, mañana llamamos a los trabajadores estatales a votar a la lista 6 multicolor, se va a votar en el ACAMPE, acá frente al Consejo Escolar, se va a votar en la seccional de Zuteba, Moreno, en la seccional de la CTA, Merlo Moreno, y después hay un lugar en Trujuy y otro en Cuartel V. Las escuelas están cerradas y que ahí no. Exactamente. También vamos a luchar para que de una vez por todas empiecen las obras en las escuelas, y en eso estamos organizando los trabajadores de la multicolor lista 6.